La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa donde múltiples células del cerebro se van dañando y, consecuentemente, hay una pérdida de neurotransmisores. Las células que más se dañan y que empiezan, como su forma de degeneración, son las células de la sustancia negra. Al perderse la sustancia negra, se pierde la producción de dopamina. Consecuentemente, se pierden otras células y va a haber una disminución de otros neurotransmisores como noradrenalina, adrenalina, serotonina, acetilcolina, etc. El síntoma predominante en la enfermedad de Parkinson es la bradicenecia o también llamamos lentitud del movimiento. Esa lentitud del movimiento se acompaña también de rigidez y o temblor. Para poder decir que un paciente tiene un parkinsonismo, decimos que tiene bradicenecia más uno de los anteriores. Pero pueden haber muchos otros síntomas motores como, por ejemplo, el compromiso de la marcha, el compromiso distónico, alteraciones en la estabilidad postural, disquinesias, que son excesos de movimiento que se producen por medicaciones que se usan por mucho tiempo y que son parte de la enfermedad finalmente. La enfermedad afecta mucho en el paciente, no solamente la calidad de vida, sino también la función de la vida diaria. Al afectar la función de la vida diaria, pues afecta la calidad de vida consecuentemente. El paciente no tiene la misma agilidad, la destreza, la velocidad para poder controlar los movimientos y no puede desplazarse, no puede hacer las cosas que él quiere. Entonces tiende a depender de los otros, de su alrededor y eso hace que se afecte tanto al paciente como a su familia. La parte afectiva está influida no solamente por la aparición de la misma enfermedad, sino por la disminución de sustancias a nivel del cerebro. No, la enfermedad no tiene prevención. La enfermedad se puede tratar y la mejor manera de prevenir cualquier enfermedad, no solamente la enfermedad de Parkinson, es con una vida saludable, con ejercicio, buen patrón de sueño, una dieta ojalá mediterránea, con una actividad emocional, una función emocional adecuada y que tengamos una calidad de vida adecuada. A mayor estabilidad, menos riesgo de complicaciones y menor riesgo de enfermedades. La enfermedad no tiene cura. Hasta el momento no tenemos alguna sustancia que evite que las neuronas se dañen. Hay teorías de que hay una acumulación de proteínas que van a dañar la neurona, pero pues igualmente no tenemos cómo eliminarla y no sabemos si realmente al eliminarla disminuye la protección de la enfermedad o se evita la enfermedad. Lo que sí es claro es que tenemos sustancias, medicaciones, cirugía y otras terapias que pueden ayudar a tratar al paciente con enfermedades de Parkinson. Dentro de los medicamentos tenemos medicamentos con diferentes mecanismos de acción que actúan en diferentes partes del cerebro, de las neuronas y evitan que el paciente manifieste los síntomas principalmente motores. Ahora, hay sustancias o medicamentos complementarios que pueden ayudar para los síntomas mando a motores, para depresión, ansiedad, psicosis, problemas disautonómicos, etc. Entonces la enfermedad tiene muchos síntomas, pero también tenemos muchas medicaciones, mucho armamento terapéutico para tratar la enfermedad, incluyendo la cirugía. La cirugía mejora lo que es temblor, rigidez, lentitud en el paciente. Gracias. Gracias. Gracias.